Cómo hacer captura de pantalla en Samsung Galaxy A51 Si quieres hacer una captura de pantalla en tu A51 y no sabes cómo la puedes hacer en este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes hacer, que es muy sencillo Lo que tienes que hacer simplemente es pulsar el botón de bloqueo más el botón de bajar el volumen, tienes que pulsar los dos a la vez, ¿vale? Simplemente lo pulsamos y como puedes ver ya hemos hecho la captura de pantalla Y así sería, espero que te haya servido, hasta la próxima